Los medios de comunicación encuentran a Enrique Guzmán en el aeropuerto y le preguntan sobre un supuesto video de Enrique Guzmán. Dicen que faltando el respeto a una menor de edad, supuestamente a la hija mayor de Mayera Laguna, que no sé qué edad tenga, pero es una menor de edad. Y hubo en un programa, Emilio Morales, compañero Emilio Morales, dijo que él la había visto. Yo había escuchado de la existencia del video, yo no lo he visto. Emilio Morales dice que él lo vio. Enrique Guzmán dice esto. No tendrá nada que decir, o qué sé yo. Seguramente yo le debe haber pagado. Tengo fama de ser violador de niños. Enrique Guzmán reaccionó a los señalamientos de que existe un video en donde supuestamente aparece abusando de una menor. ¿Qué? ¿Dónde? Que de una niña. No sé, no he visto nada. Tengo costumbre yo de violar señoritas o niñas. No sé quién es Emilio Morales. Es un periodista que trabajó con Silvia Pascal mucho tiempo, como supuestamente. Seguramente no le debe haber pagado. No, 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 no he oído nada. Ni estoy enterado. ¿Él aseguró que ese video lo tiene Alejandra y que usted no vio? No sé si lo tenga Alejandra. No sé de qué video me hablas. Y yo no tengo nada. Seguramente como tengo fama de ser violador de niños, de toda la vida, lo he hecho muchas veces. Están locos. Inclusive dijo esta persona que después de verlo le creía a Frida Sofía todas las declaraciones que había hecho. El intérprete aseguró sentirse sorprendido ante dichas acusaciones y las especulaciones de que la menor podría ser la hija de Mayela Laguna. No tendrán nada que decir o qué sé yo. No tengo idea. Me sorprenden. Porque además no tengo fama de serlo. Así que que haya todas esas citaciones. Hoy, a mis 80 años, estaría yo como loco. Además, ¿para qué? A mi edad, ¿para qué? Otra de las cosas que dijo es que supuestamente esta niña podría ser hija de Mayela. No sé quién es Mayela. La pareja de su hijo, Luis Enrique. Ah, la señora que también dice que es su hija. Ah, pues que los ponga, que los ponga. Habrá que verlos. Debe ser interesante. Te apuesto, te apuesto a ti. Aunque no los hay. Yo no conozco nada de eso. No, ni me preocupa. Ni me preocupa. Que es la postura del señor Enrique Guzmán. Yo no conozco a nadie que los haya visto. Bueno, nomás el señor Emilio Morales. Yo había escuchado la existencia, pero yo no conozco a nadie que los haya visto. Bueno, el señor yo veo que reta a que estos supuestos videos salgan a la luz, pero estamos ante una situación muy delicada que se puede tipificar como falta la ley Olimpia y que además incluye, de ser cierto este video por los relatos del señor Emilio Morales, publico relacionista, incluyen a una menor. Entonces esto es muy delicado. Muy, muy delicado. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema. Sí, y como también comunicador, ¿no? Con lo que difundes, porque pues en dado caso habría que acudir ante las autoridades si es que una menor ha sido o está siendo violentada. Totalmente. Totalmente. Y repito, todos tenemos hijas, todos procuramos cuidar a las mujeres y básicamente a los menores de edad. Sí, pero las acusaciones son complicadas y creo que sí hace falta una respuesta más contundente. ¿Por qué? Porque el hecho de el señor Enrique dice, a mis 80 años, ¿qué necesidad? Bueno, ¿ya para qué? ¿O ya para qué? Creo yo que eso no es un justificante, porque hay gente que a ese dado más grande puede cometer conductas indebidas. Y no estoy señalando al señor porque ni me compete, no conozco, pero sí creo que ante esas acusaciones tan complicadas en las cuales se asegura existe un video, sí tendría que ser, desde mi perspectiva, su postura un poco más contundente y no dar pie nada más a... Es un chisme. No, pero ¿yo para qué? Yo en esa edad... O sea, vaya, porque... Están haciéndolo como broma, ¿no? Claro, porque aunque no sea cierto, creo hay una responsabilidad social de decir, no, no importa, la gente sí dice esto, que presenten la denuncia, yo me atendría a las consecuencias, pero llevarlo a ese, porque al final al tener una cámara también somos responsables de decir, ok, si existe eso, como ustedes dicen, ve, denuncia, aclara y enfrenta, sin acusar ni señalar. Porque también tendría que defenderse, en dado caso de que él sepa de su inocencia, porque es algo muy grave y muy delicado, no retara que se exhiban los videos, porque de entrada ni siquiera se podría, ¿no? Y además tú estás escuchando a una persona defenderse, pero en la defensa está evidentemente mintiendo, porque cuando dice desconocer quién es Frida, que es su nieta, cuando dice desconocer quién es Mayela, pues evidentemente está mintiendo. Pero no quiere hacer el chiste también, no quiere hacer de forma sarcástica, como dice Guzmán, ¿no? Claro, cuando no es nada sarcástico el tema. Muy delicado, muy desagradable y muy fuerte.